Esos proyectos se hacen con respeto a la arquitectura, con respeto a lo que reputa la fundación de nuestra ciudad que va a cumplir 500 años y de nuestro estado. Por eso, este barrio que es emblemático, igual que todos los barrios, 18 barrios que hay, pero no solamente en Puebla, quiero decirles que las cabeceras municipales de los 217 municipios tienen barrios. Y el programa de apoyo a los barrios se va a hacer en todo el estado y de manera especial, en el caso de Puebla, los barrios que se encuentran en la ciudad alojan actividades comerciales, actividades productivas, actividades gastronómicas, actividades culturales y artísticas. Por eso, va a haber toda una propuesta de rescates de barrio. Y también tendremos que pensar en el programa de estacionamiento subterráneo, que tenemos que trabajar para que el turismo pueda llegar al centro. Si no le damos opción al turismo para que tenga donde guardar sus vehículos, no vamos a poder atraer las cantidades de personas que necesitamos. Hay ciudades en otros países que sin afectar la arqueología, la arquitectura, con autorización de las instituciones en materia de preservación de nuestros monumentos, tienen estacionamientos subterráneos. Esta zona debe de tener estacionamientos subterráneos cuidando la arquitectura para tener la atracción turística.